Música Hombre solamente mi tinaja, por el agua que le bebe Hombre solamente mi tinaja, por el agua que le bebe Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Música Yo tenía mi tinajita, y un porro me la quitó Yo tenía mi tinajita, y un porro me la quitó Mira como lloro a mi tinaja, y ahora como me compongo yo Mira como lloro a mi tinaja, y ahora como me compongo yo Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Música Ay tinajita de mi vida, ay no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, ay no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, ya no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, ya no te puede abandonar Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Tinajita linda, te pongas a llorar, que tu tinajito se muy pronto volverá Música